La gruesa reja de entrada a la prisión se cerró a su espalda. Al observó cómo, desde un torreón, un guardia armado seguía su avance con la mirada sin perder detalle. Sabía que estaban entrando como invitados y podrían marcharse en cuanto quisieran. Aún así, no pudo contener la sensación de claustrofobia que se le instaló dentro ante la vista de aquellos imponentes muros, de los enormes edificios rojizos de estrechas ventanas, de los innumerables torreones desde el que decenas de pares de ojos les observaban. Echó un vistazo al asiento de al lado. Ellie estaba recostada, con los brazos cruzados frente al pecho y el ceño fruncido. Parecía que ella tampoco estaba a gusto con aquella visita y que no iba a ayudarle a sentirse más cómodo. Comprendía que no se llevara bien con Ethan y que no tuviera la más mínima gana de ayudarle. Sin embargo, era ella la que siempre estaba insistiendo en meterse a investigar cualquier caso en el que pareciese haber algo sobrenatural y en ayudar a la gente a librarse de ello. Ethan había dicho que en aquel lugar estaba muriendo gente. No podían pasar de algo así solo porque Ellie no le soportara. Antes de que reuniera el valor suficiente para decirle algo, Ethan aparcó su coche y salió. Le siguieron fuera y se dirigieron a un edificio rojizo. —Ese es el edificio de administración —dijo Ethan, señalándolo. —Vamos, nos están esperando. Empezó a temer que fueran a cachearles y que, en cuanto le pusieran las manos encima a Ellie, ésta montaría tal escándalo que les echarían. Sin embargo, Ethan se dirigió a un mostrador que había a la entrada. Tras intercambiar unas palabras con el guardia, éste les indicó que podían pasar y pidió a otro hombre que les acompañara. Subieron un par de pisos hasta llegar a un despacho que hacía las veces de recepción. Estaba limpio y ordenado, con las paredes cubiertas de archivadores. Sentado tras una amplia mesa, había otro guardia que les informó de que el director les estaba esperando. El que les había escoltado caminó hasta una puerta de madera oscura y dio un par de golpes en ella. Una voz les invitó a pasar. Entraron en un amplio y elegante despacho. Las paredes, pintadas de blanco, también estaban llenas de archivadores. Destacaban dos enormes ventanales con forma de arco que ocupaban casi la totalidad de la pared del fondo. Al se sorprendió al ver que, incluso en el despacho del director de la prisión, las ventanas lucían unas gruesas rejas. Un hombre se levantó desde detrás de su escritorio y se acercó a ellos. Era muy alto y delgado. Su piel tenía un tono pálido y enfermizo. El pelo le empezaba a clarear, pero él trataba de ocultarlo mediante una hilera de largos mechones que cruzaban su cabeza de lado a lado, formando un intrincado laberinto. Su impoluto traje negro le daba aspecto de empleado de funeraria. El hombre se acercó a Ethan y ambos intercambiaron un abrazo y varias palmadas en la espalda. Cuando se separaron, el director les lanzó una mirada escrutadora desde detrás de sus pequeñas gafas redondas de montura dorada. —¿Estos son los chicos de los que me hablaste? —preguntó arrugando el entrecejo. ¿Los investigadores psíquicos? Al no se molestó por aquella mirada de incredulidad. Sabía la impresión que su aspecto solía causar. Su chaqueta de cuero y sus pantalones ajustados no se correspondían con la imagen que uno podía hacerse de un experto en temas paranormales. Las pintas que llevaba Ellie, con sus mallas agujereadas, sus camisetas con portadas de discos de heavy metal y su pelo cardado tampoco ayudaban mucho. —Sí, somos nosotros. Al se adelantó para tenderle la mano con una sonrisa de confianza en la cara. Alistair McNeil y Eloise Carter.